Sesión by DJ Rajobos Sesión by DJ Rajobos Sesión by DJ Rajobos Sesión by DJ Rajobos Sencillo, it's group and flow Sálvese quien pueda Uba y Hernández, lo hacemos grande De Canarias pa'l mundo Yo tengo dinero pa' invitarte, amor Sigue bailando que ahora empieza el show Caliente, mi nena, tu cuerpo me quema y yo Toda la noche, night low Yo tengo dinero pa' invitarte, amor Sigue bailando que ahora empieza el show Caliente, mi nena, tu cuerpo me quema y yo Toda la noche, night low Mano arriba, mano arriba, mano arriba Invencible Mano arriba, mano arriba, mano arriba The number one Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mucho calibre Mano arriba, mano arriba, mano arriba Sabes más Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, lo hacemos grande